Ya somos 100.000 pecadores y para celebrarlo la iglesia del dragón se va a pasar a llamar la iglesia del pecador Soy el pecador y voy a hacer un desmadre Pecador, te he dejado aquí solo un momento y ya te estabas intentando apoderar de mi única e inigualable iglesia Pecador, no me dejas ninguna alternativa, te voy a obligar a que veas Dragon Ball entera con el doblaje portugués Apóstoles, mirad que me ha traído Santa Claus, ¿te gusta pecador? Es bonito, es un Digimon Te has ganado otro castigo más, ¿quién dirías que es? Es del espacio Como un alien, ¿no? Si le piensas alien, vale Kakaroto Dios mío, que pecadura, cada día te superas, ay Dios mío Es el hermano de Freezer, Cooler Y lo dobla Ricardo Brust Que por cierto, si quieres ver una entrevista muy buena Ricardo Brust Pincha aquí Pues como veis apóstoles, es una grandísima figura, es muy pero que muy brutal Ha sido verla y me he enamorado a primera vista Creo que es la mejor figura que existe sobre Cooler, sin entrar en resinas Es simplemente increíble Apóstoles, hoy sí que sí, abro la veda por fin del tema de los saludos Desde el mismo día que se publica este vídeo, el sábado, hasta el lunes, en los tres días incluidos Me puedes pedir un saludo en vídeo personalizado Ve ahora mismo corriendo a seguirme a mi Instagram Jesus Camen Y me lo puedes pedir por mensaje privado Y yo, por el mismo mensaje privado, te enviaré el vídeo saludándote Así de fácil Lo puedes usar para tu canal de YouTube Para regalárselo a algún amigo O para ti mismo, lo que tú quieras Sí, así de fácil Es mi manera de recompensaros Por haber llegado tan lejos apóstoles Muchísimas gracias, os lo merecéis todo ¿Y yo te tengo que pedir un saludo o me lo haces gratis? Me tendrías que pagar Cuatro mansiones por lo menos Para que yo te saludara a ti Lo voy a enfadar, mucho Enfádate Eso me pone contento Pues empecemos ya apóstoles Porque hoy tú con escena simplemente increíble Como segundo especial para los 100.000 apóstoles De las mejores escenas de todo super Vegetto contra Zamasu Madre mía apóstoles El gran vídeo que nos espera Estad tremendamente atentos Esperemos que el pecador no haga demasiadas pecaduras Camen Vamos allá ¿Quién eres? Hemos hecho lo mismo que vosotros Nos hemos fusionado Zamas tiene santería La fusión de Vegetta y Kakarot Soy Vegetto Y ahora verás a Vegetto Azul Con esa transformación No superaréis a un dios Curioso Que Zamas Y Kakaroto ¿No? ¿Sí? ¿Quién es Kakaroto? El que es como violeta ¿No? ¿Qué? Está mitad verde Y mitad violeta ¿No? ¡Ah! Kakaroto es Goku Es un hombre saiyan Vale, vale Repetimos No, no, no Esto se hace público Lo siento Pecador Ahora se fusionaron Vegetta Y Kakaroto ¿Quién es Kakaroto? Goku Eso es trampa, eh Te lo he tenido que decir antes El grito La verdad es que me ha gustado bastante Cuando Vegetta se convierte en Blue Pero Ha dicho Vegetto Azul Lo de azul me suena extraño Que sí, que Blue es azul Pero no entiendo por qué traducir eso O sea Porque por ejemplo Black es Black Rosé Y respetan todos los nombres ¿Por qué lo han puesto como azul? Se me hace extraño Que lo hayan traducido Cuando en todos los doblajes Lo dice en inglés, ¿no? Rosé, Blue Queda un poco extraño Pero el doblaje me está gustando ¿Listo? Ha llegado tu hora ¡Tamas! ¿Que llegó mi hora? No me hagas reír Vosotros los mortales Siempre imitando a los dioses ¿Por qué será? ¿Porque los dioses son magníficos? ¿O es porque los dioses son hermosos? Resulta lamentable y triste a su vez Es penoso Creéis que emulando a los dioses Apóstoles Apóstoles, creo que gracias a Zamas El pecador se ha vuelto fan de verdad Esta vez De Dragon Ball Me está gustando muchísimo El discurso que está haciendo El personaje Que tiene dos caras ¿Cómo que dos caras? A ver, a ver ¿Te piensas que estás en Batman ahora o qué? A ver Es que Batman lo conozco muy bien Pero Dragon Ball No No sé Habla realmente como un dios Y impone mucho Me está gustando bastante Así como con maldad, ¿no? Y con Se crea superior y se nota cuando habla Se nota que es superior Y la manera de reír y todo eso La verdad es que es un doblaje Que me gusta bastante, la verdad Vaya Discúlpanos ¿Aún no habías terminado de hablar? Venga, señor Dios Ataca Déjate de tanta palabrería Y demuéstranos lo gran Dios que eres No os arrepentís De vuestros sacrilegios Mortales ¿Qué te pasa? ¿Este es todo el poder del dios definitivo? Sois muy engreídos Me gusta la voz doble que tiene Vegetto Es como tiene que ser Se escucha claramente las dos voces No como en Gogeta En la película de Broly Que en muchos momentos Se escuchaba casi que solo Al actor de Goku Y aquí la verdad Se escucha a los dos Hablan a la vez No queda desincronizado Ni nada raro Y la verdad es que me gusta Aunque Zamas Creo que en algún momento Podría haber tenido Una voz más De rabia, ¿no? Quizá Lo está haciendo bien Pero en algún momento Me ha sonado un poco extraño Estoy de acuerdo en lo de la voz de Vegetto Es un efecto muy guapo De Zamas no he notado nada O sea, no he notado que necesitara más fuerza O otra entonación Y sí me gustó un detalle muy bueno Que es cuando abre el ojo Zamas Suena como un ruido así de Como de cuero O algo así Como que hay tensión en la piel Y me gustó mucho ese efecto Te fijas mucho en los detalles ¿Eh, pecador? Quizás algún día Eres un buen apóstol Quizás Al final Al final no Ya Otro castigo para ti Ahora te tienes que ver Todos los sondavitales Del doblaje castellano Es vuestro fin Mortales ¡Desaparecer! ¡Qué guapo este momento, eh! Eh, ves Ya te he dicho Que era una gran lucha Muy guapo Tanto los actores de Vegetto Como de Zamas Me están gustando Aunque quizás los gritos estos De cuando están chocando con los puños Es una escena tan épica Que quizás podría haber sido los gritos más fuertes Han sido buenos gritos Ya no vemos ningún IA Lo recalco Son buenos gritos Pero quizás podría haber sido un poco más épico Más Como más fuerte, creo yo Pero bueno Como digo Me está gustando Me está gustando mucho El dibujo De la escena ¿Ah? Es muy bonito Bueno, no sé si se le calificaría De como que ¡Ay, es muy bonito! Pero Estás viendo bien Y la animación también es muy buena Es muy fluido el combate Y se mueven mucho Es un gran combate Sin ningún tipo de duda Nosotros también sabemos hacer eso Miserable ¿Qué? ¿Te duele? ¿No eras inmortal? Sin duda Soy un dios inmortal Soy inmortal Y no podréis matarme jamás Os venceré Después acabaré con el resto de mortales Y este planeta dejará de ser ultrajado De una vez por todas Al fusionarme con Son Goku He asumido la responsabilidad De llevar sobre mí El peso de los pecados de los mortales Y los errores de los dioses Zamas está sufriendo por llevar encima suyo Tus grandísimos pecados Te tendría que dar Vergüenza De nuevo me está gustando Como habla Zamas El actor de Zamas La verdad es que lo hace bien Y queda Pues queda bien La verdad No tengo ninguna peca sobre él Salvo lo que he dicho antes Desde el tema de los gritos Que quizás podrían ser un poco más fuertes Pero el doblaje en general Buena traducción Salvo lo de Blue Que es un poco raro Que decía Azul Pero Muy buen doblaje de momento Sí, así es el deber de un dios Nunca te cansas de hablar Todo esto lo hago Por los universos Por la justicia Y ahora se pone a llorar Sí Lloro porque este mundo Se purificará con mis lágrimas Los mortales Los mortales Tenéis que desaparecer Todos caeréis Ante el dios ¡Dama! ¡Eso lo veremos! ¡Ah! 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 Pecador Has hecho llorar a Zamas ¡Ay Dios mío! Por algo será Si lloras por algo Me ha gustado mucho Cómo le cambia la voz A Zamas O sea Va hablando normal Con su voz y demás Y de repente Empieza a sonar más Como yo diría A macho Como más a Claro Él se hace como más gigante Más grande ¿No? Y le cambia la voz Ha sido un buen detalle este Sí, sí Es algo que en Z Lo hubiesen dejado igual Igual Sí Y me gusta también Que crezca de tamaño Que no Un escalón más de poder Porque realmente Esto no se está transformando Solo está creciendo de tamaño Como para imponer más Y no sé Me gusta Cualquiera diría Que ese cuerpo definitivo tuyo No puede mantener mi ritmo ¡Oh! 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 ¡Se acabó! ¡Final K-B ¡A-B-T-A-B-T-A! ¡Oh! 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 ¡El maldiós definitivo! ¡Desaparece! Se han separado antes de que pase la hora. Porque agotaron el poder que los mantenía fusionados. Y ya está, se acaba aquí, pero si no sé quién gana. Por favor, no me puedes dejar así. ¡Ah, se han desfusionado! Vegetto ya no aparece más. O sea que muere. No muere, pero se desfusionan. Pero Zama sí que acaba muriendo. Me parece bien. ¡Uy, eso ha sido tremendamente pecador! El actor de Zamasu me ha gustado mucho en general. Aunque ha habido algunas partes, como digo, de los gritos. Que tampoco llega tanto como yo pensaba. Le falta un poquillo, pero bueno, lo ha hecho muy bien. Y me ha gustado que cuando Vegetto Blue hace el ataque. Lo ha respetado, ha dicho Final Kamehameha. Nada mal, la verdad. Aunque eso sí, podría haber gritado un poco más. Ha quedado bien, pero ha sido como Final Kamehameha. O sea, no ha sido un grito súper fuerte, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, Jison. En general, muy buen nivel de escena. El doblaje de Zama me ha encantado, amo. El de Vegetto, bueno. Sí es verdad que le falta un poco de fuerza al Kamehameha Final. Lo has dicho bien, muy bien, muy bien. Curioso que aquí digan Final, pero el Blue sí lo traduzcan. Es verdad, es verdad. Por eso es muy extraño lo de azul. Y yo creo que encaja bien. Aquí no me ha parecido mal. Bueno, vale, vale. En general, muy bien. Sí, sin duda, yo le tengo que dar un aprobado. Veremos cómo queda al lado del latino, pero se podría haber ganado el cielo perfectamente. ¡Prepárate! ¡Estoy listo! ¿Quién eres tú? Ya que tú te fusionaste en uno, nosotros también hicimos lo mismo. Cuando Vegeta y Kakaroto se fusionan, aparece Vegito. Así que esto es... ¡Vegito Blue! El grito, Vegito Blue, mucho mejor que el español. Y esto lo digo con cero dudas. Mucho mejor que el español. Aparte de que respeta lo del Blue, nos dice azul. Pero el grito ha sido, de verdad, muy bueno. Muy bueno. Y la voz de Zamas, me da la sensación de que tiene como algún efecto, ¿verdad? Como de voz doble o algo así, ¿puede ser? Sí. Le queda bien, ¿eh? Sí, sí, como un reverb o algo así. Sí, sí, sí. Y queda guay. ¿Por qué no dice Vegito, como en el español? En España le dicen Vegito por lo de Vegeta. Claro, Vegeta, Vegito. Pero luego no tiene mucho sentido porque el Eto final es de Kakaroto. Vegito, Kakaroto. Pero aquí no decimos Kakaroto, decimos Kakarot. Así que realmente han hecho como una mezcla ahí. Sí, bueno, no lo veo mal. Sí, no está muy claro. No veo mal decir Vegito, pero sí que es una mezcla un poco extraña. Y aquí lo respetan, como es en el japonés, Vegito. Así que la verdad es que en este sentido está bien. Pero lo que más me ha sorprendido aquí son las voces. Sin ningún tipo de dedo, las voces han estado muy bien. Las dos están muy bien sincronizadas. Y el grito ha sido muy bueno. Pero muy bueno. Y la voz de Zamas, la verdad es que me está gustando bastante. Tengo mucha curiosidad de ver cómo será en los gritos y demás. Bien, es hora de acabar con esto. ¿De nuevo van a volver a intentarlo? Los mortales suelen imitar a los dioses. ¿Por qué será? ¿Porque los dioses son insuperables? ¿O porque somos seres perfectos? ¿Pero deberían darme pena? ¿Es algo por qué avergonzarse? Cuando los dioses hacen algo así de perfecto. Se vuelve demoníaco al ser copiado por los mortales. Me acabo de fijar en una cosa y es que parece el brazo de Thanos. Yo soy inevitable. Yo soy... Jesus. ¡Kamen! Sí. Es el mismo color. Con el anillo y todo. Es verdad, pecador. Tiene hasta anillo. Ya veo que de Thanos sí que sabe. Sí, de Dragon Ball no sabes absolutamente nada. Pero mire cómo sí que sabe de Thanos. Y de Batman. ¡Ay, de Batman! ¡Ja, ja, 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 ja! Es verdad. Definitivamente, Zamas tiene algún tipo como de efecto, ¿verdad? No muy exagerado. No queda, digamos, monstruoso extraño. Pero sí que tiene como de eco, reverbo, alguna cosa así. Y la verdad es que le queda bien. No me disgusta para nada. Y eso que normalmente cuando ponen efectos me suele parecer extraño. Pero en este caso, como no es muy grande el efecto, le queda bien, la verdad. Le queda bien. Sí, y la entonación que tiene el actor de doblaje también. Sí. Tiene como ese punto de burla hacia los mortales. De creerse superior. De ego. Sí, se nota un poquito más aquí que en el español. Sí. El español lo hacía muy bien el Zamas, que quede claro. Y también se notaba así como subidito, ¿no? Así de prepotente. Prepotente es la palabra. Pero aquí se nota más. En un buen sentido. No como exagerado, sino que queda mejor. Y se convierte en pecado. Lo siento, pero parecías vulnerable. ¿Qué esperas, señor Dios? Ya me cansé de escuchar tus quejas. Date prisa e intenta hacerme pedazos. Hacé la exerciente y descartar. ¿Qué pasa? Este es todo el poder que tiene un dios. Me estoy dando cuenta de que Zamas odia mucho a los pecadores, ¿eh? ¿Estás temblando, pecador? Me voy a tener que aliar con él. ¿Cómo que aliar? Si él odia a los pecadores. Ah. Creo que en esta parte el español tiene más efectos de sonido o efectos que se corresponden más con la acción de la escena. Por ejemplo, cuando le da patadas, suenan las patadas, si no me equivoco. Más en el español. Sí, en este no lo he escuchado. Aún así es bueno, pero esos detalles como que no están. De nuevo te has vuelto a fijar en un detalle. No está mal. Aunque fíjate que quizás es porque las voces suenan más fuertes. Los gritos y demás son más fuertes que en el español. Puede ser. ¡Jobarte, pecador! Pol Humor. Supportrosтоящines. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ì! ¡Sí! ¡Pues eu ree! ¡Ah! Mucho mejor los gritos. Sin ningún tipo de duda, mucho mejores. En el español eran buenos, quizás para una escena tan épica, de los dos ahí con tanto poder, y chillando tan fuerte ahí para darse un puñetazo, se notaba un poco flojo. Aquí suenan mucho más fuertes, pero mucho más. O sea, ha quedado muy bien esta parte, muy bien. Sí, los gritos de Sama son claramente mejores que es el español. Sí. ¡Hasta nunca! ¡Sorpresa! Yo también sé hacer lo mismo que tú. Y ahora, no me digas que te dolió. ¿No que eras inmortal? Así es. Soy un ser inmortal. Y por esa razón, nadie puede derrotarme. Así que acabaré contigo y exterminaré a todos los humanos para crear un nuevo mundo que jamás será mancillado por ustedes. Me acabo de dar cuenta en un detalle que no me he fijado antes, y es que cuando habla Vegetto, se escucha mucho más la voz de René García que de Mario Castañeda. De nuevo, Zamasu lo está haciendo muy bien, que leyendo vuestros comentarios, me habéis dicho que es Pepe Vilchis. No conocía sus doblajes ni nada, pero lo hace muy bien como Zamasu. El español lo hace también bien, pero aquí está un peldaño o varios por encima, sin ningún tipo de duda. Habla como más fuerte, con más rabia, y además como más creído. Y realmente queda muy convincente, o sea, muy realista, muy, muy, muy realista. Habla de manera tan prepotente y malvada que podría ser perfectamente el mismísimo pecador. Sabía que venía algo, sabía que venía algo. Y es por eso que al convertirme en uno con Son Goku, estoy obligado a acarrear los pecados de los mortales y los errores de los dioses. Porque ese es el deber de un dios. ¿Siempre tienes que dar un sermón? Claro, todo esto lo hago por mi universo. ¡Y por mi mundo! ¿Y ahora estás llorando? Exacto. Mis lágrimas purificaron este mundo. Exterminaré a todos los mortales. Todos en esmorón. ¡Ante el gran sonro! ¡No lo permitiré! Justo antes, cuando hemos parado, quien sonaba más era René García, pero las frases de ahora sí que suenan más los dos, ¿verdad? Yo ahora Mario lo he estado escuchando perfectamente. Ha sido más alguna parte donde hablaba o más la sensación de que se sonaba más a René, pero aquí sonaba los dos. Curioso, ¿eh? Y ahora, no me digas que te dolió. ¡No lo permitiré! A mí el tema de gritos, en esta parte sobre todo lo he notado más, como grita Zamas. Muy bien, muy, muy bien. La manera de hablar que tiene Pepe Vilchisp con la rabia y todo esto, la verdad es que me encanta. Ya lo he comentado varias veces en el vídeo, pero es que es así, o sea, lo hacen muy bien. De hecho, hay partes que hablan como entre dientes, como realmente de rabia, y eso en español no estaba, como dice, no te perdonaré, y cosas así. Claro, se le notan más los matices, ¿no? De la rabia, se siente la rabia. Pecador sigue contemplando esta grandísima figura. ¡Ay, cómo me gusta, Dios mío! Uno de los mejores regalos que me ha hecho Santa Claus nunca. Que, por cierto, apóstoles, os recuerdo que tengo dos vídeos de figuras en mi canal. Una donde muestro toda mi colección y la otra donde muestro la que yo creo que es seguramente la mejor figura de toda la historia de Dragon Ball. La de Broly, que es gigantesca y muy exclusiva. Muy bonita la figura de ese de Digimon Gizu. Pero, ¿cuándo vas a comprar la figura del Pecador? ¿Sólo la compraría? ¿Sólo? Para quemarla. O destruirla o algo por el estilo. Pecador, tengo una figura que te representa perfectamente. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Esta de aquí. ¿Sabes por qué? Porque es casi tan malvado como tú. Gizu, yo soy tu pecador. ¡Noooo! Señor Gohund. ¿Qué pasare? ¿Qué pasa? No me digas que la ira que guardas en ese cuerpo no te da la velocidad suficiente para igualarme. ¡Ahhh! 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 Pero aquí, por ejemplo, ha pasado lo mismo. Sonaba mucho más René. Muy curioso esto, muy curioso. No lo digo como algo malo, sino que hay veces que se escuchan las dos perfectamente y otras que suena más René García. Pero es muy curioso, la verdad, como va variando cada poco tiempo. ¡Acabemos con esto! ¡Kamehameha! ¡Viva! ¡O salva a un ostentico dios! ¡Este es tu vida! Pero si todavía no ha pasado una hora Al parecer agotaron el poder que los fusionaba Vamos al veredicto final Pero antes os dejo por aquí arriba El especial 100.000 suscriptores El vídeo anterior era este Que reaccionamos yo, el malvado pecador Y el extraño callo Un vídeo que está gustando una barbaridad a la gente Es muy muy divertido y algo tremendamente mítico El opening de Dragon Ball Que absolutamente nadie se lo pierda En este vídeo lo tengo todo bastante claro Terrenal español y cielo latino ¿Tú qué tal pecador? ¿Qué me dices? Yo no coincido Jesus Para mí los dos se merecen el cielo Porque no veo nada malo en ninguno Como para que esté en el terrenal Cielo para los dos ¿Apóstoles con quién coincidís? ¿Con Jesus o con el malvado pecador? Apóstoles espero que el vídeo os haya encantado Y os recuerdo que para los saludos Me tenéis que seguir en Instagram Y pedírmelo por mensaje privado Así de sencillo apóstoles Solo hasta el lunes lo repito Solo hasta el lunes Aquí os dejo el calendario Y donde veis los círculos rojos Son los días que me lo podéis pedir No lo voy a dejar más días Porque lógicamente no puedo estar saludando A todo el mundo cada día Un saludo apóstoles Y atentos al canal Porque seguro que el pecador Habrá terribles pecaduras ¡CAMIN!